Música Seguir soñando, seguir soñando Poder cantarte si solo me vieras y año traño Música Tus ojos resplandecientes Los míos rompen el llanto Los míos rompen el llanto Y están tus ojos Tus ojos resplandecientes Tus ojos resplandecientes Los míos rompen el llanto Los míos rompen el llanto Y es que es tan grande Ven mi gente en tu cosero Ven mi gente en tu cosero Y tú que me estás mirando Déjame seguir soñando Seguir soñando Seguir soñando Poder cantarte si solo me vieras y año traño Y tú que me estás mirando Y tú que me estás mirando Y tú que me estás mirando Dos corazones latiendo Junto en un mismo latido 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 Déjame seguir soñando Seguir soñando Seguir soñando Seguir soñando Poder cantarte si solo me vieras y año traño Quisiera parar el tiempo 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 Seguir soñando, seguir soñando Poder cantarte sin salud me diera y hay otro año ¡Viva la Virgen de Rosario! ¡Viva el Niño de la Virgen! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Virgen de Rosario! 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 ¡Viva Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno